Y tenemos un invitado, Cristian, es tu tocayo. Mi tocayo, debe ser bueno. Sí, yo creo que sí, sobre todo por la actividad, porque nos viene más que nada a brindar conciencia para el cuidado del medio ambiente. Realizan distintas actividades, también es referente de un grupo importante que colabora para concientizar a todos los ciudadanos. Así que le vamos a dar la bienvenida a Cristian Zumbay. ¿Cómo estás, Cristian? Bien, bien, buen día, un gusto. Un gusto también a nosotros de tenerte aquí. Bueno, un poco para contar tu actividad, digamos, y cómo te proyectaste, ¿no, Néstor, del mensaje del cuidado del ambiente? Bien, por ahí decirlo en simples palabras, de alguna forma, comencé relativamente hace poco, hace dos años. Primero, individualmente, si se quiere, y después, de alguna forma, empezar a tratar de accionar colectivamente, ya sea con un grupo de jóvenes, porque hay que entender que por ahí la conciencia ambiental, no solamente es de una sola persona. Mientras más se vaya acrecentando, si se quiere, esta conciencia ambiental a todas las partes de la provincia, sobre todo, siempre va a ser más eficiente, si se quiere. ¿Cómo se logra esta conciencia? ¿Qué debe aprender la gente para cuidar el medio ambiente? Y, a ver, creo que una de las cosas podría decirse que hay que entender que nosotros somos parte del ambiente también. Algunas veces, por ahí, se trata de hacer una diferenciación, si se quiere, entre la persona y el ambiente, pero no, nosotros también, lógicamente, somos parte, y más con una cultura, por ahí, de la Pachamama, de que tenemos que cuidar la madre tierra, y normalmente, por ahí, con ciertas acciones cotidianas que, normalmente, ahora, en este contexto de carnaval, como que termina siendo un poco contradictorio a las acciones, por ejemplo, de desechar sus residuos en la vía pública y en demás zonas, que, obviamente, después terminan contaminando. Claro, esas mínimas acciones que, por ahí, uno las naturaliza y hay otras personas que dicen, bueno, un papel, es mínimo. Claro. Y residuos que uno lo lleva, lo guardan en un bolsillo, lo llevan en la mochila, mismo día de camping, lo que uno lleva es como que regrese justamente para cuidar cada espacio. También, sobre todo, por ahí, algo que normalmente veo que no se visibiliza tanto o se pasa por alto, es el componente social y humano que hay dentro después de todo ese proceso de recolección de residuos, si se quiere, porque cuando normalmente nosotros tiramos y sin mezclar, incluso sin hacer una diferenciación entre orgánicos e inorgánicos, hay un componente social que hay varias personas que viven de eso, y, lógicamente, al nosotros tirarlo sin ninguna diferenciación, lógicamente que termina. Por una parte, no son las condiciones de vida para nadie que alguien debería trabajar, y por otra, termina siendo un poco ineficiente el proceso, porque termina trabajando muchas horas más, por ahí no puede saber, bueno, esto es lo que me sirve, esto es lo que sí me sirve, y hay muchas personas que hoy en día, literalmente, es la fuente de ingreso primordial que tienen hoy en día. Sobre todo, hay ciertas cooperativas y otras personas que lo hacen individualmente. Exacto, son los recuperadores que se llaman, ¿verdad? Sí, recuperadores urbanos o recicladores también. Bien, y para que la gente aprenda a clasificar los residuos, a poner, por ejemplo, hacer compost también, que es otra manera de tratar de cuidar el medio ambiente, ¿qué les recomendarías? Y yo, a ver, primero, ciertamente, para mí la educación siempre va desde la casa, ¿no? Primero, a ver, para hacerlo simple, si se quiere, primero, separar por una parte los inorgánicos, que se podría decir que son, por ejemplo, las cáscaras de verduras, de frutas, y eso, lógicamente, tratar de utilizarlo para el compost. Y después ya están los que son los reciclables, ya sean las botellas de plástico, el cartón, las latas, y lógicamente, ahí al separarlos, después, cuando venga el respectivo contenedor y lo que sea que se realice en su respectiva localidad, también en su municipio, bueno, ahí, lógicamente, que eso ya es un aporte. Eso ya es, de alguna forma, modificar algún hábito que normalmente ya lo teníamos incorporado, como tirarlo todo ahí. Exactamente. ¿Y qué le recomendarías a la gente para poder hacer este hábito? Porque muchas veces te da flojera tratar de separar, incluso uno en la casa, le cuesta, ¿no? Claro, sí. Agarrar, separar el plástico por un lado, lo que cortás por un lado, directamente tirás todo y sacás la basura, digamos. ¿Cuál sería un tips, una técnica para que la gente pueda clasificar los residuos? Por ahí podría ser algo medio complicado, porque lógicamente que mi familia, cuando yo lo empecé a hacer, también resultó medio difícil al principio el tratar, bueno, lo hagamos por esta parte. Yo creo que no siendo tan, tan por ahí muy, a ver, de alguna forma, no ser tan cuestionables con nosotros mismos, por decir, no, se me fue un papel de plástico, ya me equivoqué. No, tratar de entender que por ahí no somos, si se quiere, tratar de utilizar este término que se dice activista imperfecto, que es tratar de entender que nosotros, por ahí, por ser activistas, por ser una persona que quiere realizar de alguna forma algún aporte, entender que no sabemos todo y lógicamente que no vamos a poner el inorgánico por una parte. Si por ahí no equivocamos, que está bien, bueno, el día de mañana, bueno, lo volveremos a hacer ya con más eficiencia, si se quiere. Pero no tratar de ser tan duros con nosotros mismos, porque, bueno, eso por ahí es tratar del puntapié inicial para empezar con toda esta conciencia ambiental dentro de CAS. Claro, que es un proceso. Además, uno dice, bueno, yo hago este aporte mínimo y vale muchísimo, porque uno a veces dice, bueno, yo hago y uno no hace nada, el otro no hace nada, entonces, pero uno trata de colaborar y ayudar al medio ambiente. Ustedes, además, realizan, ¿no? Son voluntarios, hay un grupo. Sí. ¿Qué actividades, digamos, justamente llevan a cabo? Tengo, bueno, comencé una iniciativa de, si se quiere, de una organización, Vida Presente, que, bueno, por una parte estoy en proceso de legalizarla aún, pero después realizamos, por ejemplo, tratar de participar en ciertos espacios de toma de decisiones, si se quiere. Por ejemplo, hace poco participamos dentro de una reunión con dos diputadas que son pertenecientes a la Comisión de Ambiente de la Legislatura. Vamos a tener, obviamente, otros encuentros con ellos y con la Comisión de Ambiente en su totalidad. Después, por otra parte, el año pasado estuvimos participando de una cumbre climática en Tucumán. Después nosotros, por ahí, realizamos, de alguna forma, capacitaciones, tratamos de ser colaboradores en ciertos proyectos, por ejemplo, Forestando, en el Parque Potero de Yala, con un proyecto que se llama Árbol y Vida. Y así, diferentes, por ahí, acciones en diferentes áreas que, lógicamente, tienen que ver, que tienen todo que ver con el ambiente y con el ecosistema en general. Exacto. Una pregunta que siempre se hace la gente es acerca de la huella de carbono, ¿no? Esto que se escucha mucho, principalmente, los ambientalistas. ¿Qué es la huella de carbono? Bueno, la huella de carbono se podría decir que es un medidor, para nosotros, un medidor ambiental que, valga la redundancia, mide los gases de efecto invernadero que nosotros generamos. Nosotros, por ahí, al ser personas particulares, lógicamente, que no emitimos tanto, ¿no? Lógicamente, que yo, desde mi parte y desde mi posición como activista, quiero que cada persona aporte desde su posición. Pero, por ahí, es algo, de alguna forma, medio, se podría decir contradictorio porque es mucho o es una cantidad exponencial, por ahí, lo que producen ciertas industrias, ciertas fábricas. Pero, bueno, en simples palabras, se podría decir que la huella de carbono, huella ambiental, es un medidor ambiental que mide, valga la redundancia, los gases de efecto invernadero que nosotros producimos. ¿Y cómo podemos reducirla? Bueno, por una parte, tratando de reducir nuestros residuos, tratando de reducir nuestro consumo, si se quiere, con plástico, sobre todo. Hay algunos que por ahí son, no voy a decir extremistas, pero por ahí el consumo de carne también. Hay otras personas que compensan esas mismas huellas de carbono forestando porque hay como, de alguna forma, un contrato moral que decir, bueno, fui, viajé a tal parte en aviones, emitió gases de efecto invernadero y, bueno, ¿qué tengo que hacer ahora? Y ir a compensar y viajar menos por una parte, lógicamente, pero también compensarlo, compensarlo realizando una jornada de forestación ahí con algún proyecto que específicamente se centre en eso. Claro, Cristian, ¿qué te llevo justamente a este mensaje, involucrarte de esta forma para cuidar el ambiente? En mi familia, por ejemplo, si vamos particularmente a mi familia, creo que íntimamente siempre hubo un tipo de relación ya que ellos tienen un vivero, ellos lógicamente que se dedican a vender plantas, pero después ahora de alguna forma una interpelación particular que a mí me pasó fue en el último año de la secundaria donde por compromiso, no tendría ningún problema por compromiso el profesor que me dijo, bueno, Cristian, ¿querés dar una charla? Bueno, lo doy y demás y lógicamente que tenía que informarme. Al informarme ahí empecé a darme cuenta de los problemas exponenciales y muy complejos porque también algunas veces hablar de ambientes muy complejos y para ciertas personas es algo incómodo porque es mucho más profundo que los residuos, los residuos es una problemática pero hay mucho más, es mucho más profundo y nada, bueno, ahí sentí justamente esta interpelación de decir, bueno, al menos acá en la provincia de Jujuy siento que no habría o desconozco alguna organización o algún espacio que se centre y específicamente para los jóvenes que se centre en estas problemáticas tratar de, por ejemplo, de una parte ser formador de agentes de cambio generar ciertos espacios porque yo cuando comencé no había estos espacios y yo asumo, imagino que hay ciertas personas o ciertos jóvenes que también quieren participar pero por ahí que se carece de esos espacios no lo digo tanto desde por ahí el sector gubernamental pero sí desde la sociedad civil si se quiere desde la posición de un activista que genera un espacio para que personas que sea un espacio de activismo para los jóvenes sobre todo. Y en tu transitar como activista notás que la gente mayor por ahí se complica más en aprender todo lo que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente en comparación con las nuevas generaciones? Sí, yo creo que por ahí esta generación si se quiere un poco hay por ahí algún problemita generacional que uno entiende que por ahí a las personas ya más adultas de otras generaciones por ahí se les cuesta un poco el tratar de implementar porque también tampoco creo que hay que ser tan duros la situación ambiental de ese momento era muy diferente con la de ahora ahora la situación ambiental es mucho más complicada hoy si se quiere por ejemplo en las redes sociales en todo lo que es lo mediático hoy en día lo ambiental se podría decir que medianamente es mainstream que hoy en día tiene bastante repercusión en las redes sociales así que ahí desde alguna forma eso te da un indicio de saber que la problemática ambiental o el estado ambiental de esta en la actualidad era muy diferente hacia entonces pero sí en general siento que por ahí los jóvenes hoy en día se apropian más de esa bandera del cuidado del medio ambiente sí que es fundamental porque uno dice este planeta es el único y tenemos que cuidarlo porque uno ve las situaciones que hay el cambio climático los distintos fenómenos meteorológicos las distintas situaciones y no queda otra que un poco tomar conciencia es lo mínimo aportar para poder cuidar nuestro planeta sí siempre trato de decir que si bien por ahí medianamente se dice que los activistas piden cambios estructurales yo a mí me gusta como siempre citar esta frase que sí está bien realizar esto pero me parece que lo adecuado lo pertinente de alguna forma es pensar globalmente pero actuar localmente así que me parece como que eso sería lo adecuado para que una persona de alguna forma sea como el puntapié inicial para que empiece a accionar sí teniendo en cuenta el panorama en general del mundo pero lógicamente actuando desde su posición en su localidad en su comunidad así que me parece como puntualmente comenzar por esa parte claro que el accionar el primero uno tiene ya una actitud un cambio de hábito es fundamental como para iniciar después de ahí uno va haciendo un proceso exactamente justo se me viene a la cabeza un ejemplo en Umahuaca en el monumento a los héroes de la independencia luego del carnaval dejaron todo un desastre todo lleno de envases de espuma plástico botellas bolsas impresionante la cantidad de basura que se generó ¿cuál sería el mensaje o cómo podríamos cambiar esta situación? y por ahí sí algunas veces está como medio muy utilizado la palabra conciencia pero vuelvo a decir y trato de hacer énfasis en esto de que por ahí hablar de ambiente para mí hablar de ambiente es hablar de de todo si se quiere hablar de ambiente es hablar de de economía hablar de política hablar de cultura y una de esas cosas es la cultura nosotros siento que debería haber un cambio cultural si se quiere porque estamos por ahí nos contradecimos de alguna forma al decir bueno esto es el carnaval quiero tanto a la a la pachamama a la madre tierra y qué pasa al final que al fin del día uno termina viendo por ahí todas las calles y están totalmente contaminadas con diferentes residuos y así que tratar de entender bien eso que el ambiente por ahí es hablar de diferentes cosas es una temática totalmente transversal que nos compete a todos no solamente al sector gubernamental no solamente a los activistas que nos termina esto es responsabilidad de todos así que me parece que tratar de cambiar un poco y entender que este cambio cultural es necesario sobre todo porque si no puede ser que a futuro haya ciertas complicaciones en cuanto a los recursos naturales y otras cosas que lo ambiental lógicamente que termina predominando en todo el mundo eso exacto que va a impactar cómo hacen aquellos que se quieran contactar con vos que quieran conocer más que quieran justamente iniciarse o también ser voluntarios bien se pueden comunicar conmigo en mis redes sociales que es Chris Zumbay Zumbay con Z Y o si no a las redes de Vida Presente que está tanto en Facebook como en Instagram Vida Presente guión bajo de organización ahí está que tenés ya distintas actividades en agenda a futuro en este año bueno y sumado también a aquellos voluntarios que quieran ser parte de esta organización a futuro sí sí yo totalmente los brazos abiertos para todas las personas que de alguna forma quieran empezar de alguna forma activar y tratar de accionar ya sea desde su respectiva localidad pero teniendo de alguna forma un grupo de contención donde también se puedan formar debatir consensuar porque esa es la idea también tratar de aprender entre todos genial perfecto muy bueno muy buen proyecto la verdad que sí sobre todo para tomar conciencia porque a veces escuchamos tanto y es tanta información con respecto a las distintas circunstancias del ambiente que con uno con lo mínimo puede ayudar aporta por ejemplo si vas a carnavalear llevas tus cosas llevas las botellas volvela a poner en la mochila si vas de un día de campo el fin de semana algunos que están de vacaciones también lo mismo si son acciones mínimas que bueno pero dicen bueno eso es lógico bueno hay gente que no es lógico no lo tiene naturalizado y va a algún sector y lo deja dotar por ahí tienen este pensamiento de decir no ya pasa alguien y lo limpia exactamente no hacer eso cuidar con las pequeñas acciones podemos colaborar así es gracias Cristian por darnos a conocer un poco más de tu tarea de tu trabajo y aquellos que se quieran sumar bien muchas gracias por el espacio aquí bueno Cristian que ha pasado y nosotros hacemos una pausa Cristian dale estás listo no si estás preparado listos ya